El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 23 de San Mateo y creo que una manera interesante de explicarlo es refiriéndonos a lo que podemos llamar el SIDA espiritual. Sabemos que hay una enfermedad que conocemos como VIH y es interesante caer en cuenta de que esa enfermedad afecta al cuerpo pero que hay también enfermedades que afectan al alma y hay un VIH que afecta al alma y ese VIH es el que nos presenta Jesucristo en el Evangelio de hoy, capítulo 23 de San Mateo. Me estoy refiriendo a tres palabras. La letra B corresponde a la vanidad. La letra I corresponde a la incoherencia. Y la letra H corresponde a la hipocresía. Ese es el VIH espiritual. Y lo mismo que en el mundo en el que estamos hay tantas personas infectadas por distintas razones con el VIH en sus cuerpos, así también hay muchos que estamos tentados o Dios nos libre, quizás estamos infectados con el VIH espiritual. Es decir, estamos contaminados de vanidad, de incoherencia y de hipocresía. Son las tres cosas que Cristo critica duramente en el Evangelio de hoy. Y esa exhortación, esa diatriba de Cristo contra el VIH espiritual no es de ninguna manera una invitación a la desesperanza ni tampoco es una invitación a que nos desanimemos porque tenemos tantas dificultades para ser victoriosos sobre la vanidad, la incoherencia y la hipocresía. No, la invitación no es a la desesperanza ni al desánimo. Mira, todo lo que Cristo denuncia, lo denuncia porque quiere vernos libres. Quiere vernos libres de esos males. Quiere vernos libres de ese daño. Eso es lo que Cristo quiere. Quiere nuestra libertad y quiere nuestra verdadera salud. Eso es lo que Cristo quiere. Así que date cuenta que tenemos que ser libres de estas tres dolencias. Cristo las critica sobre todo en la persona de los fariseos. La vanidad, Cristo dice, todo lo hacen para que los vea la gente. Es decir, están muy preocupados de la opinión de las personas. Pero en realidad la única opinión que de veras cuenta es la opinión de Dios. Luego está la incoherencia. Dice Cristo, ellos dicen, pero no hacen. Hay una ruptura, hay una fractura entre sus palabras y sus acciones. No son coherentes. No hay coherencia en ellos. Entonces, Cristo dice, así no es. Necesitamos trabajar en la coherencia. Y luego está el tema de la hipocresía. Si soy una persona incoherente, lo correcto es entrar en un camino de conversión. No aparentar, no presentar una máscara, no ofrecer una fachada de algo que en realidad no soy. Por eso es tan importante cuidarnos del VIH, del VIH espiritual que a todos nos puede llegar. Y hay algo muy serio que tenemos que tener presente aquí. Y es que esa enfermedad, cuando está en el cuerpo, esa enfermedad física, pues efectivamente puede ser mortal. Porque quita, ¿quita qué? Quita las defensas frente a los ataques de otras enfermedades. Es decir, lo peligroso del VIH es que nos hace vulnerables, nos deja sin defensa frente a otras enfermedades que puedan llegar. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con el VIH espiritual. Cuando nosotros nos dejamos ganar de la vanidad, la incoherencia y la hipocresía, detrás de ese VIH espiritual entran muchísimas otras enfermedades. Entonces va a entrar la soberbia, va a entrar la dureza de corazón, va a entrar la envidia. Y todo eso efectivamente encontramos que sucedió en el caso de los fariseos, como lo cuenta el Evangelio. Así que pidamos al Señor que llevemos una vida de humildad, una vida de sinceridad y una vida marcada por el Evangelio de Jesús, para que seamos libres, no sólo de esta enfermedad, sino de toda enfermedad espiritual, por su bondad y misericordia. Amén.